En el corazón del Centro Histórico fue instalada una jornada móvil de renovación y reposición de licencias de conducir con el fin de apoyar a los participantes de la Caravana del Zorro para que conduzcan con licencia vigente durante el peregrinaje hacia Esquipulas. Las autoridades de tránsito junto a la empresa Maicom estarán atendiendo en horario de lunes a viernes de 8 a 5 y sábado de 8 a 12, finalizando el próximo viernes 1 de febrero. Es importante recordar que sólo se puede realizar el trámite de renovación y reposición de las licencias A, B, C y M. Según el artículo 182 de la Ley de Tránsito, se aplicará multa de 300 quetzales por conducir con licencia vencida.